Se ha celebrado la fiesta de romanos que ha organizado la entidad local autónoma Los Villares San José, una fiesta en la que los niños pudieron disfrutar de numerosas actividades disfrazadas de época romana. La fiesta en la que los niños pudieron disfrutar de numerosas actividades disfrazadas de época romana. La fiesta en la que los niños pudieron disfrutar de numerosas actividades disfrazadas de época romana.